Loli sufre desde hace 25 años osteomelitis, una infección crónica de huesos que le obliga a estar sentada. Para exigir que le devuelvan el grado de gran invalidez, lleva 5 días encadenada. Es que si no me encadeno, a mí nadie me hace caso. Dolors dejó de percibir 300 euros de su pensión al mudarse de Cataluña a la Comunidad Valenciana, donde, al parecer, su enfermedad crónica ya no es tan grave. Desde que me rebajan el grado, he tenido ocho operaciones. O sea, yo creo que eso no es una mejoría, como ellos alegan. Los discapacitados de la Comunidad Valenciana, como Dolors, están sufriendo mucho los recortes en gastos sociales. La pérdida de gratuidad en los medicamentos está afectando a muchas familias en crisis. Porque al fin y al cabo es injusto de tratamientos de en torno a 1.500 y 3.000 euros y las personas con discapacidad tengan que estar pagándolos. Loli se ha convertido en la banderada del calvario que sufren los discapacitados valencianos. Esto que están haciendo con Loli, con muchas Lolis, es un recorte de derechos sociales miserable. Miserable. Esta es la realidad. Con su encadenamiento, Loli ha conseguido que la Seguridad Social vuelva a revisar su caso el lunes. Pero amenaza con una huelga de hambre si no le devuelven su grado de invalidez.